En vista del post que hizo mi querido amigo David Villanueva Y a raíz de los comentarios negativos que se ha estado dando Quiero aclarar Número uno Amo tanto a mis Angelivers Como ustedes no tienen idea Yo no quiero que me sigan diciendo que Dalu es mala, que no sé qué, que Dennis es malo Que no sé qué, que Franceli, que Dennis, que Carlos, ya no Ellos son personas como ustedes, nosotros somos personas como ustedes normales Dalu está luchando por ser la artista que siempre ha querido ser Por esa buena niña que siempre es, ella es un amor Carlos también, Dennis también, María Fernanda, Charlie Y bueno, a raíz de este video que transmitió justamente el día de ayer Angie Flores A través de su cuenta de Instagram en donde llorando y desconcertada por comentarios negativos De algunos de los integrantes de su mismo club de fans en donde la enfrentan con algunos de sus compañeros de la academia Ella les pide de favor que dejen de emitir juicios negativos y generar enfrentamientos que son simplemente sin sentido Pero Dalu, Dalu también le dio un comentario, le dio un consejo más bien a través de sus cuentas de Instagram En donde hablando claro y preciso y dejando en claro que a pesar de no ser las mejores amigas El respeto y el cariño existe por parte de las dos Y la invita a que no se deje influenciar por comentarios negativos de absolutamente nadie ¿Pero qué dijo Dalu? Vamos a ver el siguiente video Hola, yo vengo ahorita aquí a estas horas de la madrugada porque traigo algo aquí a tu lado Y antes de dormir me tengo que decirlo y es que yo he dicho muchas veces Que a salir de la academia decidí nada más únicamente tomar la vista de Jonas Pero también he dicho que respeto lo que son y lo que serán El talento que tienen y la esencia de algunos de mis excompañeros Entre esas personas está tú Angie Tú eres una niña que tiene mucha luz Es un fandom grandísimo que te ama y que te apoya incondicionalmente Así como yo tengo mi fandom maravilloso Pero en tu fandom, en mi fandom, en el fandom de todos los artistas del mundo Siempre van a ver ovejitas negras que van a hacer lo que quieran Aunque nosotros instancemos de decirles que hagan cosas buenas Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejarnos influenciar por la negatividad Hay mucha luz en tu vida, hay mucha energía que va a llegar Que te va a llegar mucha energía positiva Ya la tienes y te va a seguir llegando A que tienes una gelosa gigante ¿Ok? No te dejes envenenar por lo que otros hacen ¿Ok? Sé tú Disfruta lo que te pase Disfruta lo que te esté pasando Disfruta todo el amor que tus fans te dan Esos fans que no van y te dicen qué hacer Esos fans que no van y te dicen chismes Que no van y te dicen cosas negativas de otras personas Tú enfócate en esos fans que te abrazan Que te agarran la mano y que te dicen Voy a estar contigo siempre Eso es lo que yo hago Es mi consejo Te mando muchos abrazos Te deseo lo mejor De verdad Con tu nuevo sencillo Y espero que sigas sacando muchísima, muchísima música más Porque el mundo es muy grande Y caben muchas estrellas Y con este video Lanzar su sueño Que es ser una gran estrella Porque en verdad Lo tienen todo Y qué decir sobre todo De Dalu De nuestra mexicana Dalu Y también De Angie Que es una niña Espectacular Pues por mi parte es todo Déjenme aquí en los comentarios Que piensan al respecto Y si les gustó el video Denle en like Yo soy Ricardo Adame Hasta la próxima